MUMALA Desde MUMALA lanzamos la semana pasada, en el marco de este día y de la Semana Internacional de Parto Humanizado, que fue la semana anterior, una campaña que se llama Salud Derecho de Todas, que está finalizando esta semana, con varias actividades este día. Este día está pensado para poner en agenda el derecho que tenemos las mujeres de acceder a la salud. En ese marco, nosotras hoy hacemos una presentación en la legislatura con el fin de poder presentarles a los legisladores la preocupación que tenemos con respecto a las problemáticas que se dan de las mujeres a la hora de acceder a la salud. Las diferentes leyes que existen no se cumplen en las instituciones que están dispuestas por la salud, como la maternidad, los distintos hospitales. Tenemos las leyes del programa 25.673, que es el programa de salud sexual y reproductiva, al cual no está adherido a la provincia, que eso nos parece una gran falta de parte de las autoridades y de parte de los que son encargados de que estas leyes se ejercen en la provincia, digamos. Entonces, bueno, poner un poco en agenda eso y a través de los distintos casos que nos llegan a MUMALA, experiencia que compartimos con otros profesionales de la salud, como con las chicas parteras estuvimos organizando la semana pasada una charla sobre parto humanizado, que también es una ley que está referida a cuántos hijos quiere tener cada mujer y de qué forma tenerlo y el trato que se da en las instituciones deja mucho que desear a la hora de que una mujer va a parir el hijo. Entonces, poner eso en agenda, poder discutir con los representantes que están hoy en la legislatura y poder este día visibilizar esto como un derecho de las mujeres.